Música Ya me están dando ganas de bailar Ya me están dando ganas de bailar Están bien con el Marquero, Vivencia en la Florida Están bien con el Marquero, Vivencia en la Florida Y por sus cosas pasé Y por sus cosas pasé Encantado de la vida Encantado de la vida Ya me están dando ganas de bailar Música Música Báilale, báilale Música Música Por el altamar paseaba una niña encantadora Por el altamar paseaba una niña encantadora Y versos encadenaba Ay, na, 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 na Y versos encadenaba Y decía con voz sonora Y decía con voz sonora Yo soy la diosa del agua Música